Música Adelante Permiso, don César ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite esos documentos? Sí, aquí, en el currículo Bien Ingeniero comercial Así es Perfecto Licencia conducir la tiene al día Sí, al día Ya, perfecto ¿Usted está más o menos claro ¿Cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente ¿Tú hubo algún problema de llegar acá ahora? No Estamos un poquito abatando ¡A mi madre! Perfecto Aquí están las... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Sí? ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Miren! 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 ¡Ah! ¡Cuídalo, no! ¡No! ¿Hay alguien? ¿Don César? ¡Miren! ¡Aló! ¡Aló! ¡ Meet again! ¡Tomá, no! Gracias por ver el video.